La inversión de 50 mil millones de pesos pretende mejorar las vías de siete municipios de Risaralda, entre secundarias y terciarias, que buscan la intercomunicación entre la población rural y urbana en los municipios de Dos Quebradas, Marsella, Santuario, Apía, Belén de Umbría, La Celia y Pueblo Rico. Se adelantarán mejoras y rehabilitaciones, por lo que el proyecto iniciará en la vía Japón-Frailes. También se incluye la rehabilitación de la carretera principal, La Marina-Santuario. Con miras a favorecer el sector agropecuario, se harán mejoras en la vía Marsella, en el que serán mejorados seis kilómetros de la vía. En ese paquete está una obra muy importante para Marsella, que es la pavimentación de la vía Marsella-Río San Francisco, con un valor aproximado a los 8.200 millones de pesos. Es una vía muy importante para el departamento de Risaralda, porque es una vía de acceso o que nos comunica con el departamento de Caldas. Y por esa vía entran muchos turistas al municipio de Marsella, pero también es una zona muy rica en el sector agropecuario. También se realizarán procesos de pavimentación en la vía Arieti-Manteguadua, que comunica a los municipios de Apía y Belén de Umbría. 2.000 millones de pesos. Son obras muy importantes para el departamento, para mejorar la competitividad, para que los campesinos del departamento de Risaralda puedan sacar sus productos a las cabeceras municipales, pero al mismo tiempo para que los turistas que llegan a este territorio y nosotros mismos podamos recorrer el departamento de Risaralda en vías en muy buen estado. En cuanto a proyectos de vías terciarias, se mejorará el tramo de Apía, La María y el Encanto, Cruces Santuario, en Pueblo Rico, y también en La Celia, el tramo vial Puente-Tierra. Este segundo semestre se implantarán las obras, por lo que también se incluye la adecuación de alcantarillas y muros de contención. Gracias.